Música Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Puedes encarar? ¿Qué tiene licuada? ¿Qué pasó? De piña y de fresa. ¿Y usted va a El Salvador? ¿Usted va a El Salvador? No, bueno. ¿Qué más rato de novia? ¿Puedo encargar mi jugo de naranja por un licuado de fresa? ¿Y de chalate? ¿Qué parte? El menos chalate. ¿Puedo encargar mi jugo de naranja por un licuado de fresa? ¿Puedo encargar mi jugo de naranja por un licuado de fresa? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que alguien... ...de la mesa de suerte... ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! Yo voy con querida Una mujer va a participar ¿Cuál? ¿López? ¿Usted va a cantar? Sí, Chima ¿Va a cantar? Vamos a actualizar un poquito el sonido ¡Vamos! Por la ciencia Dale El O No No Gracias por ver el video.